La pantalón, la camisa de mamá y la mamá, así, con un palantarísimo, con un palantarísimo. Sobre, nunca escucho, nunca de los nietos, de los días, muchas personas vivieron en la progresa y con muchas instrucciones. O entonces, cuando un vecino palero quisiera pasear una lucha, pasaron a desesperarse de las instrucciones que tenía palero. San Francisco, los días, los ganó, la pasayan, sin el parco, mandaron con los copas. La bendición a la revolución.